cansados de tantas promesas incumplidas los residentes de esta comunidad pidieron a las autoridades correspondientes la reparación y construcción de su carretera que se pude pedacito carretera que nos juntan a la calle que las casas se nos vayan al suelo no lo podemos permitir ese gobierno que se paga los pantalones y que este gobierno que no haga la carretera ni que sea eso que haga por nosotros yo les pido que por favor que se comparen de nosotros que la carretera la forma de nosotros y los vehículos se nos están destruyendo años pasan años vienen los presidentes que han pasado no han tenido compasión de nosotros expresaron que es una necesidad y no pierden la esperanza de que sea una realidad a mi amigo a mi nadie que por favor que nosotros necesitamos de eso 10 o 12 capas de material y no estamos esperando en este gobierno también lo podemos hacer también se puede hacer la única parte que nos han hecho es aquí por después más parte han hecho retos ella se va a hacer si Dios quiere con la fe de Dios de esta gracia está proclamado además piden un parque y áreas deportivas para que los niños y la juventud puedan recrearse aquí se necesita una cancha para los jóvenes para que no tengan la droga ni en los vicios se necesita un parque también desde cabrera javier ferreira informativos talentillas